Música Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío, háganme hierro por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío, háganme hierro por la orilla Música Música Mi barquito de ilusión, rema contra la corriente Y con el hilo del alma, busca el sol, mi barrilete Música Música Música